¿Qué pasa gente de dufa? Aquí está WitherShiny, esta vez estamos en BlitzBrainSouls Y vamos a hacer el BerryHard del nuevo evento que hay de los Bayezas, creo que se llaman Uy, vale, parado la grabación, no me jodas Ah, no Y nada, vamos a... vamos a hacerlo Pensaba que la haya parado porque sin querer la he dado con el dedo Bueno, voy a ponerla a mirar porque no estoy seguro Y nada, es el primer vídeo que hago así gameplay, pero así decirlo Bueno, jugando en una misión, como queráis llamarlo Y a ver qué tal sale, la verdad que el cop no sé cómo va a salir, pero pienso subirlo Y lo mismo digo de esto, esa es la misión que hago A ver, con el móvil que tengo y la aplicación esta que tampoco es una aplicación de la hostia Pues dudo que me dé algún tipo de problema, pero bueno No sé, para eso vamos a hacer el vídeo, para el día de paso probarlo Así que nada, vamos a hacerlo, voy a hacer el BerryHard de Hachigen No sé cómo se llama el evento, lo preguntaré en el grupo A ver cómo se llama en Groa, voy a ponerle título al vídeo Porque veis que pongo Blitz y Naranja, ¿vale? Los títulos de los vídeos, cuando los veis, los pongo al azar porque da igual No sé, o sea, no sé, no sé, no, no sé No sé yo si llegará el pueblo esta tarde, ¿sabes? Bueno, mira Bueno, después de haber dicho eso, me ha bloqueado en el WhatsApp, pero bueno Eh, a ver Uff Me va a llamar, y lo sé Que me va a llamar Y me va a joder Pero bueno A ver, estamos Son naranjas A ver, ¿tú qué tienes? Ah, bueno, no he enseñado mi equipo Lo hago ahora en un momento Voy a enseñar el más importante, ¿vale? Y después soy Fon, ¿vale? La tengo con la moneda de 5 estrellas Un guante de 2 Y... Y no me acuerdo Ahí, el paraguas de... El parasol de 4 Luego Yoruichi está con un guante de 2 También verde Porque no tengo guante de 3 ni rojo Ni guante de 3 verde Está con el parasol verde también Y con un objeto de Focus Y este de la moto está a 6 Así que... Nada Vamos a... A hacerlo Y veréis que es una... Es que es una bestia este bicho Es que es un... Increíble, de verdad Yo... Quita de 1.400 a 1.700 por golpe, chaval Y sin tener el foco es al máximo Y claro, no lo tiene al máximo siquiera Mira, este le supero, seguro A ver, ¿dónde está? Aquí me puedo pillar para hacerle... Daño Vamos con todo Porque estas misiones son muy jodidas Y adelante A ver, yo os aconsejo una cosa En estas misiones Centraos Hacedlo por partes Y centraos primero en una cosa No os centréis en ir a toda hostia Y si podéis A veces Hacer una Rápido Y que os maten a quien os haga falta Si lo matan, lo han matado Y hacerla rápido Y otra Hacedlo con mucha calma ¿Vale? Esperando a que se le cargan los ataques Cogiendo vida Si lleváis un origine de 3 estés en el equipo Para curar a los otros dos Incluso puede que hasta mejor Hacedlo con mucha calma Tomáoslo con mucha calma Y hacedlo así para que no matara ninguno Yo lo hice así Yo conseguí las 3 estés así Me lo pasé una vez con mucha calma Y otra vez a toda hostia Este va a hacerlo normal Dile, no para tanto pues Te lo he dicho Que son dos hostias tú lo que metes Es que es acelerante, tío Vale, hostias Es que yo estoy acostumbrado a esto Sabes, en plan Sabes Y por eso me cuesta Me cuesta jugar con ya la moto No, no, no todo es verdad coño muy mandado tío es que como se nota que a las horas están echadas con estas tío hostias que no se nota más porque no puedo hacer que se note que no se nota más porque no puedo hacer que se note son unos pepinos pero interesantes no sé hablar contra ellos tío te lo juro muérete coño que no se nota más que no se nota más que no se nota más no se nota menos Leonidas que no se nota the silencio funciona Tutos murciélagos de mierda, tío De verdad Como los odio Como veis De un básico quita Una burra Es que mirad lo que le quita, tío Mil nevecientos son No Tengo el curado, tío No Eh Que no se han muerto, tío Bien Un objeto No, un personaje Un siniedad o estaremos Vale, el problema Aquí está el hijo de puta este Vamos por aquí Primero lo que vamos Hacemos tiempo un poco acá Le damos un par de veces si podemos Vale, y ahora nos mata su iPhone Seguro, porque me he equivocado y no he cambiado Ten cuidado, ten cuidado, su iPhone, su iPhone, su iPhone Dios Dios Que malado el cabrón Vale, vamos con este Fuego Bien, guapa Bien Y ahora pegamos Muerto Buah, pues ya está Nada por culo ¿Qué dices? Uff, que exagerado, tío Bueno, pues nada Este no es el modo tranquilo Luego tenemos el modo rápido Que paso a hacerlo Porque Hay que ser muy, muy rápido Y no sé si ¿Cuántos hemos usado? Bueno, no lo he visto bien Eh, a ver Un segundo Espera, ¿no he sacado cinco estrellas? ¿No eran menos de cinco minutos? ¿No? ¿Eran menos de tres? No me cuadra ¿Qué dices? ¿Cuánto era? ¡Menos de cuatro! ¿Cuánto queda de vídeo? Menos de cuatro, tío ¡Va a intentarlo! Y esta vez con un refuerzo más Veta Tú no, porque tú no me vas a Así que el mejor refuerzo serías tú ¿Sabes? Espera Bueno Bueno, con este me sirve Van de tener letal No sé qué Me sirve Vamos a hacer otro intento Tenemos que acabarlo Antes de Cuatro minutos Hay que ver A poner un kilómetro Cuando se abarra Al máximo Lo doy Y no puse la alarma De puta madre O sea Bueno, da igual Creo que no se puede Pero bueno, da igual Para ver Desde que empecé a decorar Si no le llegamos Perfecto Y primero así la despejar Pegas, 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 pegas Pegas, pegas, pegas Pegas, pegas, pegas Pegas, pegas, pegas Estos monstruos Mierda Es que les odio Te lo digo en serio Pegas, pegas, pegas Es que les odio mucho De verdad Hacen un ruido además Los hijos de puta Vamos bastante rápido Yo creo Tienen un ruido Bien, un ruido Que quito mucho Vale, este De un ruido Es que se muere Aquí Tira mis labas Vale, aquí Uy, hijo No me da Porque me da Porque me da Con todos Me da Despejamos Bueno, matamos a este Y después a este Vale, bien Muerto No equivocarse Hay que hacer No equivocarse En nada Porque estos Me van a follar Pero en un minuto No se van a pensar Ni dos veces Joder Mientras que le haya Moscardones Me da igual ¿Vale? Joder Joder Putos moscas, dones de mierda, tío, de verdad, como los odio, tío. Es que los... Este es uno. Este hay que atraparlo. Y este igual. Muerto, lo voy a hacer, 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 lo voy a hacer. Hay que... Hay que... Hay que nos peguen da igual, ¿eh? Pero no nos van a pegar si estamos protegidos por el... Por el este del agua. Ah, no hago lo especial con Yamamoto, porque le quitaría menos vida. El truco está en hacerlo con Soifon. Y... Y ya está, menos fruto. Mira, solo eso. Hacerlo aquí con Soifon. Pegando todo lo que podamos, para quitar la mano con su vida. Y aunque nos peguen a nosotros... Vale, vale. Ahora él nos va a hacer un golpe. No nos va a matar, pues ya lo vamos a hacer que no nos mata. Vale, mata a ese. Vale, tiramos aquí el fuego. Sacamos rápido a este. Metemos aquí... Uff, había hecho el bichillo acá. Siento. Toma en cuadra, no sé qué tal. Aquí. Y el hielo es la lama. Y el hielo es la lama. A ver, vale. Bueno, me lo he hecho así antes, pero yo que sé. Me dieron una host al principio y me acojone de saber. Y ahora por huevos. Si no, me retiro eso. Bien. ¿Cuánto? Tres catorce. Guay, guay. Bueno, pues aquí lo tenéis. Iré subiendo cada uno de estos para que lo veáis y tal. Porque es que son muy jodidos. Yo cuando me los intenté pasar en... 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 En tres estrellas. Los anteriores. Me costó la vida. Lo conseguí. Pero me costó la vida. Me tocó hacer eso de salirme del juego. Cuando me mataban. A veces. Porque... Para eso ser rápido, sobre todo, era muy complicado. Porque para eso ser rápido, era jugarse mucho. Era ir a saco. Esquivando, pegando. Y muy a saco, muy a saco. Y... Te llevabas un par de hostias, en verdad. Te llevabas unas cuantas hostias y no te las quitaba nadie. Y aparte, para mí, era más complicado ese que este, yo creo. Bueno, he hecho eso en el primer nivel. A ver el resto, pero no sé. Por ejemplo, el de mental. Fue el que más me costó. Por el tema del Aysen. El Aysen. De verdad, me hacía la vida imposible. Porque... No era capaz de matarlo de... De... De una. O sea, me llegaba a hacer dos especiales. Y me jodía la vida. Y además, creo que soy fun. La tuve... Ese evento me lo pasé cuando tuve por fin a su fun. Que fue cuando pude quemar. Porque yo no podía quemar en aquel momento. El único problema de mis unidades, ¿vale? Es que no tengo ninguna unidad que... Un personaje. Que pegue a distancia. Solo tengo a... Tesai del pasado, creo. Sí. Desai del pasado. Todos los demás... Bueno, Uko podría contar. Pero todos los demás son personajes que pegan de... De físico. Me faltaría un Byaku y hago eso. Pero bueno, no lo tengo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si queréis. Comentar y demás. Y nada. Hasta la próxima. Chao. Una. Una. Gracias por ver el video